Ya en Doctor en Casa estamos ya junto a Mónica Venegas, quinesióloga especialista en piso pélvico de SIREP. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, Mónica. Hola, gracias. Y para que la gente no quede en el aire, cuéntenos qué es SIREP. Bueno, SIREP es un centro donde atendemos a pacientes con disfunciones de piso pélvico, es un centro quinesiológico dedicado exclusivamente hace 20 años al tratamiento de la incontinencia y otras disfunciones que tienen que ver con el dolor, por ejemplo, y problemas también colorectológicos, pero en gran parte de incontinencia de orina. Tema que vamos a abordar hoy día en el programa y vamos a conocer un poquito la información de la incontinencia urinaria, pero desde el punto de vista más epidemiológico, es decir, en quién se presenta, si es más frecuente nombre en mujeres, la edad de presentación, que nos cuenten un poquito de eso. Bueno, es mucho más frecuente la incontinencia de orina en mujeres que en hombres, por varios factores, porque primero que nada la anatomía de nosotras las mujeres es diferente, le da menos estabilidad a la zona, a la base de la pelvis, y por lo tanto todos los factores que van a irse involucrando durante la vida de una mujer, por ejemplo, el embarazo, el parto, sobre todo los partos vaginales, que no son bien preparados, porque no hay que tenerle susto al parto vaginal, la cesárea no protege de incontinencia de orina, por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo súper claro en las mujeres, ¿ya? También la menopausia, que es un momento en la vida de una mujer, que va a haber un cambio muy importante que es el hormonal, y ahí se presenta la mayor prevalencia de incontinencia de orina en las mujeres. Y también la edad, la edad obviamente va envejeciendo no solamente los músculos y tejidos de otra parte del cuerpo, sino también del piso pérdico, ¿ya? Y otra cosa importante que nunca se nombra también, que es muy importante, son las actividades que realizan las personas. Por ejemplo, la actividad física en mujeres que practican deportes de alto impacto, también se presenta la incontinencia de orina, ¿ya? Y que uno no esperaría que la actividad física lo produjera. Ida, justo preguntarte eso, ¿y por qué se da eso? Porque uno pensaría, de hecho, una de las cosas importantes es el tema de la obesidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, también. Mientras más obesidad, más riesgos hay. Entonces uno dice, bueno, haga deporte, practique deporte, alimente ese sano y todo. Cuéntanos un poquito de esta actividad física. Bueno, hay estudios que han demostrado que el tipo de actividad física que hacen las mujeres de impacto, por ejemplo, el trote, sobre todo las mujeres que actualmente empiezan a practicar estas maratones, por ejemplo. Ah, exactamente, sí. Después de haber tenido hijos y no haberse recuperado un cuarto, por ejemplo, puede aparecer. Correcto. Mujeres jóvenes que son nulíparas, es decir, nunca han tenido hijos y que tienen también una práctica y de impacto importante. Es decir, levantadoras de pesa o saltos, por ejemplo, que también impactan sobre el tejido muscular, que no siempre está bien preparado. Mónica, y entonces te pregunto al revés, ¿qué actividades físicas serían más recomendables, por cierto, para las mujeres que están en este rango etario, que tienen ya antecedentes de lo que hemos conversado desde el punto de vista físico-deportivo? Bueno, empezando, aquellas pacientes que presentan algún tipo de síntoma o la incontinencia no debieran realizar, por ejemplo, trotes o deportes con saltos. Sí se recomienda caminatas que, claro, no todo el mundo lo considera como una actividad muy fuerte. ¿La bicicleta? La bicicleta. Ya, por ejemplo, la natación es más difícil conseguir una piscina, pero también es un deporte que se puede considerar de bajo impacto. Mucho en el gimnasio, por ejemplo, el tema del spinning, que estaría bien, y van muchas mujeres al gimnasio a bailar. Hacen rumba, hacen body-pam, ¿eso de tipo ejercicio podría? Podrían, pero con cierta progresión, porque obviamente que hay bailes que son también de mucho impacto, entonces eso también estaría como, habría que prepararse un poco más para ese tipo de baile. Y me quiero pasar al género masculino, ¿qué pasa en los hombres? En cuanto a la epidemiología de los hombres. Bueno, en los hombres es mucho más prevalente la incontinencia por la edad, y ahí está asociado un síntoma importante que es la urgencia. Los hombres, igual que las mujeres, van envejeciendo, se va reduciendo el tamaño de la vejiga, ¿no es cierto? Por el envejecimiento de los tejidos, y eso hace que los pacientes tengan una mayor frecuencia de ir al baño. Pero, en pacientes jóvenes, las cirugías de próstata son obviamente las que más producen este tipo de problemas. O sea, la enfermedad de la próstata está asociada a la incontinencia. Exacto. Como enfermedad y el postoperatorio. Y el postoperatorio, ¿no es cierto? Porque también siempre se lo adviertan a los pacientes que van a tener este periodo. Así es. Y una de las cosas que hoy día queremos conversar también con ustedes es lo que existe hoy día en el mercado respecto de protección, ¿no? Cómo los pacientes se pueden proteger justamente estos escapes de orina que de repente pueden ser bastante incómodos, muy desagradables. Hoy día estamos junto a Atenas, que siempre decimos que es nuestro invitado oficial acá, doctor en casa, con productos que son bastante interesantes, muy innovadores y que permiten, no solamente por el tema de la contención de orina, sino que además por los modelos que traen que permiten que sean muy amigables con el día a día de los pacientes, las personas que tienen este tipo de dificultades. Y tú nos vas a explicar un poquito entonces lo que tenemos acá. Vamos a hacer con estos dos productos primero, que es este que tengo acá, que es este rosado. Que son unos pants, claro. Que son unos pants, ¿no? Correcto. Mira, la verdad es que las protecciones son de mucha ayuda, ¿ya? Cuando uno tiene este síntoma. ¿Por qué? Porque mientras uno busca un tratamiento definitivo, tú tienes que tener algo como protegerte de la incontinencia. Es muy incómodo el olor, mojarse la ropa, lo cual causa afectación en la calidad de vida, principalmente emocional de los pacientes. Baja la autoestima, en el fondo porque uno cree que porque se hace pipí, está viejo. Y no es así. Nosotros tenemos en todo el ciclo de vida problemas de incontinencia. Qué bueno que señales tú, y voy a volver a ese punto, que esto es un apoyo, ¿no es cierto? Mientras existe un tratamiento, ¿no es cierto? Hay un trabajo que el paciente va haciendo para ir mejorando estas condiciones. ¿Qué es distinto, no es cierto, que son los pants, a los pañales que usan los pacientes que están postrados, que están en una cama y que requieren permanentemente el apoyo, ¿no es cierto? De un pañal permanente. Estos están hechos para que la persona pueda hacer su vida normal. Entonces, claro, Tena ha desarrollado toda una tecnología en cuanto a absorbente, tanto para hombres como para mujeres. Si tú ves acá, tenemos este tipo de protección. ¿Este es un protector mujer? Eso es mujer, claro. Correcto. Y esta es un protector de hombre que se adapta anatómicamente a un hombre. ¿Para qué? Para que tenga mayor protección y se note menos, que es una cosa importante. Exacto. Nadie quiere que se note una protección bajo la ropa. Lo importante también aquí es el nivel de absorción que tienen las protecciones. Y Tena también se ha preocupado de eso, de darle un cierto nivel de absorción para el tipo y severidad de incontinencia. Es muy importante eso porque la absorción tiene que ver también con un daño en los tejidos, en que el contacto de orina en la piel puede producir alteraciones en la piel. Y la absorción en ese sentido es muy importante. Desde alergia a erosiones. Desde alergia, infecciones. Entonces, es muy importante considerar un buen protector en caso de incontinencia. Sobre todo de moderada a severa. Buenísimo. Entonces, usted ya sabe, protectores para este tipo de problemas los encuentran en la gran gama de productos que tiene Tena. Pensado en distintos tipos de incontinencia, en distintos problemas. Muchísimas gracias, Mónica, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a CIREP. Pasemos el aviso. Cuéntenos ustedes dónde pueden ubicarlas a todo el equipo de CIREP. CIREP está ubicado en el Centro Médico Alcántara. Es un centro que, como ya hablamos, se dedica a las disfunciones de piso pélvico, tanto de hombres como mujeres. Y nos pueden ver en la página web CIREP.cl y en Instagram CIREP Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Nosotros seguimos con más programas. Miren lo que viene a continuación. No se vayan.